En el pulso de la opinión les preguntamos a los ciudadanos qué piensan sobre el nuevo acuerdo de paz definitivo entre el gobierno nacional y las FARC. Respecto a los nuevos ajustes a los acuerdos de paz, los ciudadanos dan su opinión si estos se deben prolongar o deben concluir. Se pongan la mano en el corazón y piensen y que ojalá Dios quiera que haya una unidad. Habiendo una unidad hay paz para todo el mundo. Ya es hora de que la paz llegue para todos los colombianos y yo creería que deberíamos darnos ya la oportunidad en este segundo intento. Yo creo que deberían prolongarse un poco más de tiempo ya que digamos que algunos puntos no han llegado a ser tan claros, digamos en el caso de la reparación de las víctimas. Sí estoy de acuerdo con los ajustes, me parece que es importante para el país y debemos salir de esta crisis tan tenaz y evidentemente es negociando. El representante Nilton Córdoba da su punto de vista frente a los acuerdos de paz. El solo hecho de que no muera una persona más, ni civil ni armado, mejor dicho, que no resulte víctima del conflicto armado por la acción de la guerrilla y el Estado, es una ganancia para el país, para la comunidad internacional. Mejor dicho, es una ganancia para todo, todo, todo el mundo. Mejor dicho, es una ganancia para todo, todo el mundo.